Más para adentro 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 El choco es versatil, es lo que no se puede poner a escoger. El choco si le das una pedrada o lo que sea, lo recibe. Es alegre, es que está tan feo que no puede. El choco no. Tú nomás se hagas dando el palo. Yo lo critico, estoy hablando la verdad del choco. ¿Por qué era una urgencia no agarraras al choco? Por eso, por eso mismo no puede, pues no puede. Porque él agarra lo que le den. El agarra lo que le den porque es de urgencia. El choco es de urgencia. El choco es de urgencia. Puro dado agarra. Aquí en La Mejor FM 104.1 Con los chicos de Remangada, les pedimos esta transmisión, les pedimos esta entrevista con este tema, que se llama Angustero, y así algo más que deseen agregar muchachos. No, no, nada, muchas gracias a ustedes por la atención y pues que sigan escuchando la música de otro nivel, que ya viene este 18 de marzo, vienen 5 temas también inéditos. Perfecto. Son las 5 de la tarde el punto, pues nos vamos a comprar algo más. Es todo, felicitarlos y desearles mucha suerte ahora que van para la Unión Americana y que traigan muchos Cristos. Así es. Corazones, que yo les deseo todo, todo. Lo que tienen. Ay, a ver cuánto me dan un pulchón. De otro nivel, eh. Esto se llama, esto se llama embustear una cabina de los chicos de la Remangada del Grupo. ¡Otro nivel! ¡Woo! 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 ¿Se la pone ya, hombre? ¡Eh, no, que la tienes un cofre, no! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Es pura cura, no! ¡Está así, es! ¡Sí! ¡Oye, tío! ¡Muchas gracias, no! Te voy a dar la cámara. Ah, sí, me voy a firmar nada más. Sí, porque no, hombre. No, no, no voy a pensar, va. Se va a quedar choco ahí. Manta la puerta. Aquí no sale este barco. Y no he conocido a Huicho. Si mires un mocho que te sigue. Eres ahorita Gerardo. Cuando toma se convierte en Huicho, ese cuídate. ¡Ah! Cuando ya eres Huicho vale mare la cosa. ¡Claro! ¡Cerebrao! 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 ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas suerte! ¡Muchas gracias, brother! ¡Suerte! ¡Que les vaya muy bien! ¡Gracias, carnal! ¡Que les vaya bonito! ¡Felicidades! ¡Suerte! ¡Gracias, carnal! ¡Gracias, carnal! ¡Gracias, carnal! ¡Gracias, carnal! ¡Gracias, carnal! ¡Que les vaya bien! ¡Fuíjense! ¿Te puso a temblar, Gerardo? ¿Sí? ¿Sí te sacó el...? ¡No, güey! ¡Este va a... ¡Tú, güey! ¡Qué cura que queme huevo! ¡Qué no va a hacer! ¡No! 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 ¡No más tenía tubo a 2 vector! ¡Pue con el picado de volar... ¡Qué curón, Dique! Te falla